¿Cómo se llama? 2013 caballero, toda la vida, desde el 2013 del mes de marzo del año pasado y nadie hace caso a este pasaje. La verdad que se ve mejor, pues no, la verdad que para ser una ciudad turística y para la misma comunidad de la gente, esto no es permitido, porque es el mismo castro urbano. Los vecinos del pasaje Julián de Morales se encuentran muy molestos con los funcionarios de la EPS Chavín y la Municipalidad de Huaraz por el abandono en que se encuentra este sector. Precisamente nuestras cámaras captaron el colapso del pavimentado y las aguas servidas hacen complicado el tránsito de los vehículos y personas por el pasaje Julián de Morales, Girón Juan de la Cruz Romero y prolongándose hasta el pasaje Cayetano Requena. Y no es una cosa que está, digamos, hace 3-4 días, ya tiene tiempo y que el municipio no ponga cartas en el asunto es preocupante, sinceramente las autoridades son para atender las necesidades de la gente inmediatamente. Acá hay incapacidad de los gerentes y del alcalde. De todo, la incapacidad viene desde arriba, lógicamente. La verdad que está muy mal y está bien que lo tome y lo presente al público, ¿no?, para tener conciencia de que no podemos vivir así. En una región que es capital, no se puede vivir de esta manera. Necesitamos tener la gente, tener respeto en parte de las autoridades. Así como nos respetamos, que nos respeten también, haciendo las cosas, digamos, que deben de hacer. Los vecinos reclaman se les atienda, debido a que este problema viene desde el año pasado. Y estas aguas servidas con la caída de las lluvias han generado inundación en sus negocios. Incluso las chocherías sufren los malos olores. Este es un problema que ya data de hace varios años atrás y posiblemente esté malagrando los cimientos de la casa de mi madre. En ese sentido, pedimos a las autoridades que tomen conciencia y den una solución a este problema cuando antes sea que en todos los periodos de lluvia, año tras año, siempre sufrimos este mismo problema. Ahora puede verificar usted que el agua está que sale, trayendo malos olores, inclusive ropa vieja, plásticos y todo eso. Es un problema que daña en realidad a todo el vecindario. Pese a los documentos reiterados que hemos presentado a EPS, a la municipalidad, no se nos hace caso. Entonces, en ese sentido, rogamos a la prensa y a los otros medios de comunicación que intercedan en la medida de posibilidades, de tal manera que las autoridades tomen conciencia. Y es que los otros así vienen, ya va a cumplir un mes y va a estar acá. Pero si nosotros estamos... Y acá, en las semanas pasadas... Se ha inundado. Ya ha entrado mucho, en casos médicos, no estoy mal, los días, a lo menos. Acá hay mis zapatillas que no ha entrado. No ha deten visto que no hay nada. Y nos echan la culpa entre ellos. Si él mismo viene de la casa también, ya presenta al sube también. Azo, yo no llamo la tabulita. Acá los vecinos están hundados, hasta los periodistas han llevado, como se llama acá el ingeniero que ha tomado, la semana pasada había hundación acá de los dos vecinos, han nadado encima del agua, nadie ni siquiera hasta ahorita se ha perdido el prelado.